¡Qué rico! Me ha salido todo este instinto animal Cuando dejo de pistear Siempre con la fuerza la vuelvo a agarrar Y cuando escucho la banda Con un tequilita me pongo a brindar Cuando dejo de pistear Siempre con la fuerza la vuelvo a agarrar Ya sea mariacho con banda Dentro de la parranta y me pongo a brindar Yo pensé que ya no iba a pecar Pero con más ganas la vine a agarrar Ay, yo no soy pa' jurar ni apostar Si con dos te gates me voy a echar pa' atrás Y ahora para colmo ya no estás conmigo Y me ha salido todo este instinto animal Cuando dejo de pistear Siempre con la fuerza la vuelvo a agarrar Y cuando escucho la banda Con un tequilita me pongo a brindar Cuando dejo de pistear Siempre con más sabroso la vuelvo a agarrar Ya sea mariacho con banda Dentro de la parranta y me pongo a brindar Siempre con finanza y me pongo a brindar Gracias.